En el brujo de la guerra nos vamos a conjurar, Colombia vamos a levantar. En el brujo de la guerra nos vamos a levantar, Colombia vamos a levantar. Bueno, desde la Mesa Social para la Paz, nosotros venimos convocando a estos 100 encuentros nacionales por la paz como una manera de reflexión, de debate y digamos de poner en la palestra pública, en la sociedad civil, el tema de la participación de la gente o de la sociedad civil en la Mesa de Quito. Lo que se pretende en el día de hoy es, yo creo que es recoger como las perspectivas que tiene la gente sobre sus propuestas de paz, pero ante todo es como generar un proceso en que la comunidad sienta que tiene que avanzar y poder expresar esas iniciativas de paz que tienen, hacerlas públicas, poderlas interiorizarlas, que la sociedad en general se apropie de que es un momento histórico y que hay que aprovecharlo. Para mí la paz son transformaciones reales y cambios para la sociedad. Para mí la paz es algo tan lindo que se podamos construir nosotros mismos y nosotros como papás o en el hogar, desde ahí se construye la paz, enseñándole a nuestros hijos los buenos principios, los valores y un buen ejemplo. Para mí la paz es una construcción permanente donde las diferentes expresiones de la sociedad puedan discutir sobre diferentes formas de resolver sus diferencias y sobre todo puedan discutir sobre diferentes formas de construir mundos donde todos quepamos. Para mí la paz es pensarnos un país justo y digno para todos y todas, donde cada persona sea consciente del momento en el que estamos y podamos caer en cuenta en que estamos en un país que no es justo, que también está lleno de discriminación, de homofobia, de xenofobia, bueno, y pues que no es equitativo tampoco en términos económicos y dignos en cuanto a trabajo. Creo que es la posibilidad de solucionar todas estas cosas que no están bien en la sociedad, en temas de política, economía y sociedad. En ese sentido es pensarnos la democracia real, donde la gente participe, donde no haya corrupción, donde los políticos no gobiernen para sus bolsillos, sino que gobiernen para que el país salga adelante. En la economía es que efectivamente no hayan estas desigualdades sociales que existen, que no haya reformas tributarias como las que acabaron de aprobar, donde son los bolsillos de los pobres y las pobres los que están afectados. Yo puedo construir paz cotidianamente en mi familia, en mi barrio, en mi espacio vital, por supuesto acompañando solidariamente a quien lo necesita, acompañando los diferentes espacios de las personas que son violentadas, de las personas que son agredidas, apoyando en la defensa de los derechos de las personas a quienes les son negados y vulnerados sus derechos y sus sueños. Yo, a título personal, construiría la paz. Primero que todo hay que dialogar mucho con la gente, hacer entender sobre la cultura ciudadana, porque la cultura ciudadana se ha perdido mucho a nivel mundial prácticamente. La gente se ha vuelto insensible, la gente se ha vuelto inhumana totalmente. Para mí construir paz, o la construyo desde la organización popular, organizándome desde el pueblo y desde las transformaciones, también pienso que se puede construir desde la academia, desde lo que estudio también. Yo pienso que hay que organizarse, así sea en un equipo de fútbol del barrio, así sea en una asociación de tercera edad, y en esa medida yo estoy organizada en el Congreso de los Pueblos para dar una lucha en contra de las cosas que no están bien y en esa medida es mi aporte organizándome para luchar. Pienso que una de las primeras formas en las que puede participar la sociedad es primero enterándose de los procesos que se han venido llevando a cabo, por ejemplo, enterándose ya de la implementación que se está llevando a cabo de los diálogos de La Habana y de los nuevos que vienen con el ELN. Uno de los primeros puntos de negociación es la participación de la sociedad. Pienso que a partir de encuentros, a partir de que la gente pueda conocer las realidades en las que vive, se puede participar de la paz. Primero dejarse convencer de que es un momento importante. Creo que hay un pequeño problema y es que la mayoría de gente hoy día está en la zona urbana del país y en este sentido no ha sentido la guerra tan cerquita. Y creo que debería entender que es un momento importante para cambiar en el país. Eso como primera medida, dejarse convencer de que es importante que se acabe el conflicto armado. Creo en un primer momento que encuentros como este permiten que las personas enteren un poco qué es lo que está pasando porque también hay muy poca información o también los canales no son amplios porque también sabemos que los medios de comunicación hegemónicos nos venden una idea que no es y que está errada. Así que la participación debería ser por medio de encuentros, conversatorios y que todo esto pueda de alguna manera llegarle a esa élite, a esa oligarquía que nos está gobernando en este momento para que ellos puedan entender que estamos organizándonos porque no estamos en un país justo. Yo creo que después de la firma de los acuerdos con las FARC y con el ELN no habría paz porque simplemente es el fin del conflicto armado como se ha venido entendiendo en Colombia pero creo que la paz la construimos todos y todas los hombres y las mujeres organizados creo que por eso no depende solamente de una firma con el gobierno sino que depende de transformaciones reales que como sociedad podamos construir. Van a ser un paso importante para permitirnos por fin la posibilidad de construir esa paz es que durante muchos años los grupos sociales, las organizaciones de trabajadores, de campesinos de grupos étnicos, de estudiantes que le han apostado a construir esa paz pues les han aniquilado sus sueños, los han matado, los han desterrado, los han despojado bajo el pretexto de ser apéndices de esas insurgencias o de grupos al margen de la ley Lo de la paz es una tarea que está en nuestras manos, en las tuyas, en las de toda esta gente que se está aquí reuniendo, no va a venir de una firma de unos acuerdos pero de la firma de los acuerdos creo que van a salir escenarios y posibilidades para construirla El hecho de que las insurgencias se desarmen, el hecho de que se desmilitaricen los territorios creo que es un elemento clave para poder conversar, para poder construir, adelantar un proceso de paz duradero Pero que no es suficiente, porque creo que el tema de la paz es una cosa que está ligada a cada uno y cada una de las personas, considerando su proveniencia, considerando su cultura y que la paz va muchísimo más allá que el desarme Bueno, este evento tiene como por conclusiones varios elementos El primero de ellos es que hay una necesidad de seguirnos encontrando pero encontrándonos con otros y con otras, convocando a más gente y obviamente que incluya elementos culturales, no solamente pues del hablar que es bastante importante sino que también desde la cultura y el arte podemos participar en la construcción de paz El segundo elemento importante que sale es que es necesario comprender que la mesa de Quito es un escenario importante pero que no va a solucionar todos los problemas de la sociedad y esos problemas de la sociedad pues obviamente lo vamos a resolver nosotros es desde la movilización social y por último pues queda como la tarea también de seguir generándonos ideas de cara a cómo participamos cómo vemos el tema de los cabildos, cómo trabajamos las asambleas, cómo vamos al barrio y a las veredas entonces todo eso es lo que va saliendo como conclusión y pues que presentaremos a la mesa de Quito pero también en construcción del Gran Diálogo Nacional ¡Gracias! ¡Gracias!